En la urbana, en la urbana. Hay más de 67.000 familias que viven del campo y que tienen cereales como cultivo, que además representa desde el punto de vista del montante económico cifras que son destacadas para el Producto Interior Bruto de la comunidad, puesto que el sector primario en Castilla y León es un sector que representa el doble de importancia, tanto en términos económicos como en términos de personas empleadas en el campo. Con esto, ahora mismo, como les decía, podemos hablar en términos estimativos de una cosecha media en Castilla y León, con precios que están repuntando ligeramente. Durante el año 2009 y el primer semestre de este año 2010, los precios habían sufrido una bajada de en torno al 20% con respecto al 2008, pero en este momento, al inicio de la campaña, los precios han repuntado. Y también hemos sacado, le he comentado que hemos sacado también a Irlanda. Sí, hemos es posteriori. Les hacemos parte antes de cosechar y otra parte se hace a posteriori. Esto se ha hecho en el mes de enero.